Bienvenidos a las noticias de Telediario, muy buenas tardes y gracias por asistir a esta cita puntual en la cual le brindaremos los detalles de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y ese panorama internacional que es importante conocer. Karen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Es tiempo de noticias, es tiempo de Telediario, así que comenzamos con nuestros títulos. Tiene apenas 21 años, pero ya se le atribuye la muerte de al menos tres personas. Maquillados y escondidos en un tráiler, querían persuadir a la policía, pero fueron detenidos. Ejecutados en Petén, todo apunta a una transacción de droga que habría terminado con una masacre. Tenebrosa noticia, ubican restos humanos en la vía pública. Migración de menores de edad, una constante en la frontera sur de Estados Unidos. En Internacionales, las balaceras no cesan en el norte. Dos nuevos tiroteos encienden las alarmas. Comenzamos con la información, y es que debido a la muerte de una pareja de esposos y también a la madre de uno de ellos, un sujeto fue capturado como el presunto responsable. Pero además del cargo de asesinato, también se le acusa de estafa. Y es Rosemary Ávila quien nos brinda detalles del tema. Gracias, buenas tardes. Y es que ya autoridades de la Policía Nacional Civil han informado acerca de la captura de una persona en una serie de allanamientos. Esto después de la muerte de tres integrantes de una familia que pretendía comprar un camión. Esto ocurrió en Villanueva, pero para tener más información, estamos con Jorge Aguilar Chinchilla para obtener todos estos detalles. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El trabajo de investigación que realiza la Policía Nacional Civil junto al Ministerio Público es muy importante. Y en este caso se puede resaltar que a través del Departamento de Delitos contra la Vida se han realizado allanamientos para la ubicación de los presuntos responsables de haber participado en la muerte de una familia el pasado 18 de mayo en un sector de Bárcenas, Villanueva. Estas personas, los integrantes de la familia, habían colocado varios depósitos bancarios a 120 mil quetzales para realizar la compra de un camión de tipo volteo, un cabezal de un camión de carga. Y en este caso, las personas cuando se dirigían a recoger el vehículo que ya habían pagado a través de los distintos depósitos, les han provocado la muerte estos presuntos delincuentes, estos presuntos asesinos, y han sido llevados pues inmediatamente a través del trabajo de investigación para hoy responder con la detención de uno de los presuntos responsables que ha sido capturado en el sector de la zona 12 de Villanueva, específicamente en la colonia Almezquital. Este hombre ha sido identificado plenamente y ha sido sindicado del delito de asesinato. Él es Rodwin Alexander Arevalo Avendaño, de 21 años, el presunto responsable de haber participado en el crimen en contra de una familia donde en este caso son esposos y la suegra quienes fallecen en el sector de Bárcenas cuando se disponían a ir a recoger un camión que ellos habían comprado momentos antes a través de distintos depósitos. La acción por parte de la PNC va encaminada al tema de la investigación. Fue necesario, en este caso, utilizar distintas situaciones para poder venir y ubicar a los delincuentes e identificar cómo fue el móvil y ahora se responde con la detención de uno de los presuntos responsables. Muchas gracias por todos los detalles. Es parte de la información que tenemos respecto a estas acciones que realizan integrantes de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público tras el caso de tres personas fallecidas en Villanueva cuando pretendían comprar este vehículo. Así que es parte del reporte que tengo y con esto regreso a Estudios. Y ahora hablamos de un hecho de tránsito que ocurrió en Amatitlán en el cual un motorista fue arrollado por un transporte pesado. Es que se produce un accidente de tránsito que ha dejado como resultado a un motorista fallecido. Esto en la carretera que conecta al municipio de Amatitlán con Villacandales en la denominada Vuelta al Lago. Acá se encuentra esta triste y lamentable escena. Cuerpo de Socorro, así como la Policía Municipal de Tránsito, fue alertada de esta situación. En el kilómetro 42 de la carretera de circunvalación al lago de Amatitlán, entre las 6 menos 4 y 6 menos 10 de la mañana, un motorista fue atropellado por un transporte pesado, por un tráiler, que se da a la fuga y deja al motorista de forma inmediata fallecido en el lugar. Hasta el momento ya se encuentra agente de la Policía Nacional Civil, ya le espera al Ministerio Público para realizar el peritaje respectivo y puede traer el cuerpo a la morgue del Inasip. Hasta el momento se presume que fue atropellado por el tráiler y se dio a la fuga y los que vienen de Amatitlán para Villacandales pueden pasar en un carril que está habilitado hasta el momento. Únicamente recomendamos también que hay una lluvia leve en Amatitlán, por lo que tomar precauciones si circulan por la carretera de circunvalación al lago de Amatitlán. Muchas gracias, Alexander. Y es que precisamente podemos observar esta triste y lamentable escena. La motocicleta prácticamente ha quedado destruida y a un costado se encuentra su conductor, un joven de 25 años aproximadamente, que no ha sido posible identificarlo. Los vecinos al escuchar este estruendo dan aviso tanto a los cuerpos de socorro como a la Policía Municipal de Tránsito de la jurisdicción de Amatitlán. Los socorristas indicaron que a su arribo prácticamente observaron un cuadro de politraumatismo general en la persona y ya no contaba con signos vitales. Hablamos ahora de información al instante que se genera en la zona 3 de Totonicapán, en donde agentes de la División Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil capturaron a un hombre. Fue identificado como Rigoberto Quies Actum, de 38 años de edad. Es señalado por el delito de violación con agravación de la pena. Y de acuerdo con los investigadores, era buscado desde el pasado 29 de abril, por lo que investigadores le dieron cumplimiento a la orden de captura. Y ahora, el detenido deberá solventar su situación jurídica ante un juzgado. Y en el cementerio municipal de Huehuetenango se realizaron exhumaciones, esto por el caso Cicaviza. A casi 11 años de la desaparición y muerte de Cristina Cicaviza, sus familiares guardan la esperanza de encontrar sus restos mortales. Por segundo día consecutivo, personal de la Agencia Especial del Caso realiza trabajos de excavación en el cementerio municipal de Chimusinique, Huehuetenango, para localizar a personas sepultadas en 2011 y que no fueron identificadas, para luego establecer con análisis forenses si se trata de Cicaviza. La diligencia inició ayer y se realiza con el apoyo del personal de la municipalidad local, los cocodes que administran el Campo Santo y fuerzas de seguridad. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para encontrar indicios que ayuden a resolver el caso. Recordemos que Cristina Cicaviza desapareció el 6 de julio de 2011 y el principal sospechoso del hecho fue Roberto Barreda, quien falleció por COVID en 2020. En el preventivo para varones de la zona 18, un hombre resultó herido con arma blanca. Por lo tanto, fue trasladado a un centro asistencial para que pudieran verificar la gravedad de su herida. Se tiene una actualización acerca de un reo herido. Esto ocurrió en el preventivo de la zona 18 en el sector 2. Para tener más información, yo acudí a la estación de bomberos voluntarios, en donde se nos amplió detalles acerca de este hombre herido en la yugular. Informamos que varias llamadas de alerta ingresaron al número de emergencias de bomberos voluntarios 122, esto de parte de los guardias de seguridad del centro preventivo para varones de la zona 18, en el área del sector 2, en donde se nos indicaba de un hombre que había sido herido con arma blanca. De inmediato, se movilizaron técnicos en urgencias médicas del casco negro a bordo de varias unidades, quienes al llegar localizan en uno de los pasivos de dicho lugar a Arturo Guillermo Morataya Paz, de 36 años de edad, con una herida cortante en la región de la arteria yugular. De inmediato, procedieron a estabilizarlo y luego trasladarlo en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Según indicaron los guardias de seguridad que acompañaban al recluso ingresado al centro asistencial, esta persona, escucharon cómo pedía auxilio de este sector que le comentamos anteriormente, cuándo lo localizaron, pero esas son versiones que le tocará a las autoridades correspondientes investigar. En este caso, pues no se tienen mayores detalles hasta el momento del estado de salud de esta persona, sin embargo, tomando en cuenta de que perdió bastante sangre, pues su estado es reservado. Asimismo, pues estamos a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades para que puedan esclarecer el hecho y también de identificar el motivo por el cual habría ocurrido este percance. Y en seguimiento a este incidente ocurrido allá en el preventivo de la zona 18, las autoridades señalan que ya se están realizando las investigaciones y operaciones para dar con las causas. Un herreo del preventivo en la zona 18 resultara con una herida punzo cortante en el área de la yugular, pero para tener información importante respecto a esta situación, nos encontramos con el vocero de la penitenciaría, Carlos Morales, quien tiene los detalles al respecto de esta situación. Gracias por el espacio, claro. En horas de la mañana tuvimos una emergencia en el centro preventivo de delitos menores, anexo B, de la zona 18, que el privado de libertad, Arturo Guillermo Morataya Paz, del sector 2, tenía una herida muy grave del lado del cuello. Ya fue trasladado también al centro asistencial, ya nuestros especialistas de análisis, así como inspectoría, ya están en una investigación correspondiente para saber cuál fue la situación y el motivo del privado de libertad tuviera esa herida en el cuello. Actualmente el herreo se encuentra ya siendo asistido en algún centro asistencial. Claro, ya fue llevado al San Juan de Dios por el cuerpo de bomberos voluntarios para que le eran ya los primeros auxilios y el medicamento correspondiente. El estado de salud es delicado, mientras tanto el sistema penitenciario del país ya hace las investigaciones correspondientes para saber si se trató de un atentado o esto fue provocado por él mismo. Continuamos actualizando la información que se genera en esta jornada y hablamos de lo que ocurre en el kilómetro 228 de la ruta a la frontera Agua Caliente-Esquipulas-Chiquimula, en donde fueron localizadas 22 personas procedentes de Venezuela y dos de Cuba. Ellos ingresaron al territorio guatemalteco sin llenar los requisitos migratorios, por lo tanto tendrán que completar esta papelería para justificar su estadía en nuestro país. Cambiamos ahora de tema y es que la cifra es alta de los accidentes de tránsito protagonizados por colectivos. Solo en lo que va del año han sido 52. Hasta la fecha se tiene un recuento de 108 personas que han resultado heridas en accidentes de tránsito protagonizados por el transporte colectivo. Además, siete han perdido la vida y el total de percances viales de este tipo es de al menos 51 en distintas rutas del país. Es importante tomar en cuenta la atención que paramédicos le brindan a estas personas y es por eso que hoy estamos con Mario Upun para tener todos los detalles. Bomberos municipales departamentales, cada vez que acude a un accidente, antes de atender a un accidente, se hace una evaluación del accidente. En este caso estamos hablando de accidentes de donde se ven involucrados buses. En este caso, bomberos municipales departamentales implementan un comando de incidentes. Esto por la gran cantidad de unidades que van a llegar a atender la emergencia. Asimismo, ya al momento de estar trabajando, se hace un triage donde se evalúa el estado de los pacientes. Asimismo, se evalúa al paciente que tenga mayor gravedad de heridas. Estamos hablando de politraumatismo general, trauma de cráneo, trauma de tórax, fracturas expuestas. Esto porque en algunas ocasiones pierden sangre instantáneamente. De inmediato, es necesario trasladarlos al centro asistencial. Por esa razón, se establece el triage para la atención inmediata. Asimismo, también se atienden a personas que no presentan mayor gravedad de heridas. Pero, sin embargo, sí es necesario un chequeo médico. Y, por último, también se atienden a personas que presentan únicamente crisis nerviosas. Que nuestros bomberos los atienden ahí en el lugar y no es necesario hacer traslado a algún centro asistencial. En este caso, y ustedes que brindan este tipo de atención en las emergencias, ¿cuáles son las rutas en las que más han determinado que ocurren accidentes protagonizados por buses? Claro que sí. Lo de lo que va en el año, pues se ha determinado que la ruta interamericana es la que genera mayor accidente de tránsito. ¿Dónde se ven involucrados buses de transporte público? A principios del año, pues se tuvo uno donde hubo gran cantidad de personas fallecidas y, pues también así, personas heridas, quienes fueron trasladados graves a los centros asistenciales. Accidentes como estos se dan mayormente en la ruta interamericana y también ruta a lo que es el Pacífico. Hasta el momento, también hacer el llamado a las personas que si usted observa algún tipo de anomalía mientras se conduce a bordo de estos buses, pues por favor lo informe a las autoridades para que sancionen de forma inmediata al piloto. Canasta básica, productos, granos, frijol, 6 quetzales la libra, arroz, 5, maíz, 2 quetzales con 50 centavos, azúcar, 3 quetzales con 50 centavos la libra, mosh, 5 quetzales. Carnes, pollo, 13 y 14 quetzales. Carne roja, 34 y 33 quetzales la libra. Carne de cerdo, 21 quetzales. Enceres, aceite de litro, 15 quetzales. Margarina, la libra tiene un valor de 6 quetzales. Leche de litro, 12. Huevo, a 32 el cartón. Verduras, tomate, cebolla y papa, 5 quetzales la libra. Huizquil, a 4 quetzales. Zanahoria, a 2 quetzales la unidad. Zanahoria, a 3 quetzales la unidad. Y préstele atención a esto, porque según la Conred, más de 260 mil personas se han visto afectadas ante las constantes lluvias. Más de 260 mil personas afectadas, 1.600 evacuados y 11 fallecidos ha dejado la temporada de lluvia a nivel nacional. Personal de la Conred informa que se monitorean los incidentes provocados por las condiciones climáticas recientes. En el caso de Alta Verapaz, se reportó un deslizamiento en Senaú que ha dificultado la movilización de personas y vehículos. En Morales y Zaval, los fuertes vientos alertan a pobladores. También se reportaron dos hundimientos en la Unión Zacapa y una inundación en la colonia Andalucía del mismo departamento. Asimismo, la institución anunció que este 1 de junio inició oficialmente la temporada de ciclones para el Océano Atlántico. Por esa razón, se recomendó estar al pendiente de las condiciones atmosféricas que puedan afectar al territorio guatemalteco. Las lluvias también han provocado desbordamientos de ríos, colapso de estructuras como puentes y caída de árboles. Actualmente existen varios albergues para atender a la población que los necesite. Un lote de vacunas contra el COVID-19 arribó a nuestro país. Estas fueron donadas por el gobierno de España. Y es Daniel Coyín quien nos brinda la información. Ya se encuentra en territorio nacional la donación que ha realizado el gobierno de España en torno a la primera entrega de un lote de vacunas Pfizer contra el COVID-19. Justamente son 349 mil 830 dosis que brinda el gobierno español y que fueron anunciadas en su momento. Esta donación es la primera entrega de un lote de más de un millón de dosis de vacunas. Cabe señalar que esta entrega será la cuarta donación de vacunas que realiza España a Guatemala. A la fecha, previo a la misma, España ha donado un total de 660 mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Autoridades nacionales del Ministerio de Salud recibieron dicha entrega junto con la coordinación de autoridades de la OPS a través del mecanismo COVAX. Previo a la misma, Guatemala contabilizaba 25 millones 45 mil 900 dosis de vacunas recibidas tanto en donación como en compra. Y mientras las vacunas siguen llegando a nuestro país, ¿cuál es la realidad en relación a los casos de COVID-19? Bueno, nosotros aquí le presentamos esta tabla actualizada en las últimas horas para que usted lo tenga a la vista. Casos tamizados para el lunes 30, mil 424. Para el martes 31, ocho mil 761, una variación significativa. Sin embargo, los casos de personas que se han contagiado en las últimas horas para el lunes 30 ascendían a 71. Mientras, préstele muchísima atención al martes 31 porque se incrementa a 833 casos confirmados de personas que se contagiaron en las últimas horas. Sin embargo, no hay que restar atención al número de personas fallecidas que el lunes ascendió a 14 personas. Mientras, el martes 31, habían 21 guatemaltecos que habían perdido esta batalla. Esa es la razón fundamental para que usted siga guardando las disposiciones que las autoridades han indicado. En la aldea de Flores, Petén se registró un ataque armado que dejó como saldo a tres personas sin vida, entre ellos un mexicano. No se descarta que este ataque tuviera nexos con el narcotráfico. En Petén, tres hombres murieron debido a varios impactos provocados por arma de fuego. Entre ellos, se identificó a un mexicano. La masacre llamó la atención de pobladores de la aldea Purusila en el municipio de Flores debido a que los cuerpos quedaron tendidos sobre charcos de sangre en una calle de terracería. Las fuerzas del orden solo han identificado a una víctima, cuyo nombre es Euclides Ramos Mina, originario de Chiapas. La primera hipótesis compartida por la Policía Nacional Civil apunta a que se trata de temas relacionados al narcotráfico, ya que los tres hombres se reunieron con sus asesinos, se inició una discusión por algún desacuerdo de negociación y se enfrentaron a balazos, según esta hipótesis, la cual dejó inmediatamente a dos fallecidos y otro herido que fue trasladado al hospital de San Benito, pero perdió la vida a su ingreso. La poca información se debe a que se trata de una zona boscosa y de difícil acceso. Sin embargo, la institución destacó que se investigará el hecho para establecer una versión oficial, así como la identidad y nacionalidad de los otros dos hombres. Y Calixto Pérez fue capturado por las autoridades en un allanamiento y es que es señalado de haber asesinado a un joven de 19 años en una batalla entre pandillas. Los allanamientos fueron realizados en el Cantón Los Pablos del municipio de Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango, por la División Especializada en Investigación Criminal, los cuales dejaron como resultado la captura de Calixto Ismael Pérez Pablo, de 21 años. El ahora detenido es sindicado de quitarle la vida al joven Droni Martín Mejía de 19 años, el pasado 23 de enero del presente año, luego de una riña entre pandillas. A la hora de la captura se le incautó un teléfono celular que servirá para fortalecer la investigación, por lo que el ahora detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente. Con imágenes de Jordán y Villa Toro, reporta Daniel Méndez. En Nerguate concluyó el proyecto de electrificación rural en Palacubulco, Baja Verapaz, con el cual lleva energía eléctrica a más de 156 hogares. La ejecución de la obra estuvo a cargo del personal de la unidad PER de la empresa con el acompañamiento de la Municipalidad de Cubulco, líderes comunitarios de Palá y la comunidad en general, a quienes se les abren oportunidades de desarrollo. Es satisfactorio concluir este proyecto que demuestra nuestro compromiso con las comunidades y nuestra contribución con el país para poder aumentar la cobertura eléctrica. En el caso del área rural, hemos pasado de atender 600 mil clientes a finales del siglo pasado a tener ahora más de 2.2 millones de clientes. Los trabajos en esta comunidad finalizaron en marzo de este año con una inversión directa de la distribuidora de aproximadamente 1.2 millones de quetzales. En lo que va del 2022, se ha energizado 196 usuarios que viven en las comunidades de Malena y Chisantiago y al concluir con estos proyectos, se estima un total de 739 usuarios beneficiados en Cubulco. Nos sentimos emocionados porque tenemos ese espacio lleno ya de desarrollo en nuestra comunidad. Hoy tenemos posibilidades, tenemos más que decirles a los jóvenes, a las señoritas, oportunidades de trabajo. La electrificación rural es uno de los proyectos más importantes para Energuate, pues abre la oportunidad de progreso. Seguimos con la información y es que en un sector de la zona 21 fueron ubicadas bolsas de nylon que en el interior tenían restos humanos. Este macabro hallazgo fue reportado por los vecinos del lugar. A la localización de restos humanos en la colonia Bellos Horizontes, zona 21 de la ciudad de Guatemala, y es que vecinos del sector, al percatarse de este lamentable y trágico hallazgo, dan aviso a los cuerpos de socorro, en ese caso al grupo de bomberos municipales, quienes asisten a la segunda avenida justo en la intersección que existe entre la colonia Bellos Horizonte con la avenida Petapa y constatan que en efecto, envuelta entre plásticos y enrollada con cinta adhesiva, se encuentran los restos de una persona que aún se desconoce el género y la identidad, por supuesto. Sin embargo, ya se ha acordonado el lugar y se está a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Y es que hemos averiguado un poco más respecto a lo que pudo haber ocurrido acá en el lugar y aparentemente unos recolectores de desechos se percatan de esta situación, confundieron los restos con desechos sólidos en basura prácticamente que se deposita acá en el lugar y constatan que se trata de una persona, dan aviso a los propios vecinos, posteriormente a los cuerpos de socorro y precisamente pues esta persona, los restos de esa persona están envueltos en bolsas negras y enrodeados con cinta adhesiva. También se observan algunas manchas de sangre, de acuerdo a lo que podemos visualizar desde este punto, ya se está resguardando el lugar para que los investigadores recaben todo tipo de indicio que pues haya quedado acá en este sitio lamentable esta situación. A un costado de la segunda avenida, ingreso a la colonia Bellos Horizontes, zona 21 de la ciudad de Guatemala, los vecinos del sector han salido para pues percatarse de qué es lo que está ocurriendo en este sitio, no se tienen mayores detalles, no se sabe si es un hombre o una mujer, únicamente los socorristas fueron los que tuvieron el acercamiento y al constatar de que se trataba de una persona, de un humano, dan pues aviso a las autoridades correspondientes y ya serán los investigadores los encargados de pues recabar todo tipo de indicio que pueda contribuir a la investigación. Minutos más tarde, las autoridades siguieron el rastro de sangre y ahora las sospechas se centran en una vivienda cercana al lugar del hallazgo. El Ministerio Público realiza la diligencia correspondiente, Policía Nacional Civil acordonó el área y los investigadores se dieron a la tarea de seguir un rastro, un rastro de sangre que había quedado prácticamente regado sobre la cinta asfáltica. Justo nos encontramos ubicados en la colonia Nuevo Amanecer, zona 21. Es un asentamiento que se ubica a un costado de la colonia Bellos Horizontes y en efecto podemos observar estas huellas, este rastro de sangre que ha quedado sobre la cinta asfáltica, sobre el concreto de los callejones también y pues es un rastro que sigue una línea de más de un kilómetro, estamos hablando de alrededor de 1.200 metros, los que hemos caminado hasta llegar a la parte alta del asentamiento Nuevo Amanecer en la zona 21, justo hemos llegado al ingreso del callejón en donde finaliza el rastro, allí pues ya se encuentran oficiales de la Policía Nacional Civil asegurando el espacio para posteriormente por medio de la orden de allanamiento ingresar y constatar si hay personas en el lugar. Se ha tocado ya la puerta del inmueble, pero no sale ninguna persona, el inmueble color blanco que usted está observando al frente de los oficiales, ellos han indicado que únicamente escuchan el sonido de un teléfono que no es contestado, lamentable la muerte de una persona que fue encontrada en estas condiciones envuelta en plásticos y ata con cinta adhesiva, sin embargo lo que llama la atención acá es el rastro que se deja y que de alguna manera es un indicio de vital importancia para concretar de dónde procede el cuerpo de esta persona y si en el interior se encuentran pues indicios que reflejen o que pues ayuden a contribuir con el paradero de él o los responsables de haber cometido este lamentable crimen. Mientras tanto las fuerzas de seguridad capturaron a dos hombres señalados de ser motoladrones, esto ocurrió durante un operativo que se registró en el departamento de Escuimpla. Los aprendidos fueron identificados como Jorge Mario Vélez Hernández alias El Negro con antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, escándalo y robo de motocicleta y también Jorge Vidal Aguilar Díaz alias Guapo. La captura se realizó después que vecinos de la colonia Golondrinas en la zona 3 de Escuintla denunciaran ser víctimas de asaltos. A los presuntos delincuentes se les incautó una pistola de gas comprimido que utilizaban para intimidar a sus víctimas y también tres teléfonos celulares. Y en las noticias internacionales los tiroteos continúan en Estados Unidos. Esta vez en Carolina del Sur han quedado 10 personas heridas. Estados Unidos volvió a ser escenario de tiroteos, esta vez en una estación de gasolina a plena luz del día en Carolina del Norte. 20 segundos bastaron para protagonizar una escena digna de una película de acción. Cámaras de vigilancia evidenciaron a un hombre con una pistola en su pantalón saliendo de su automóvil estacionado en una bomba de gasolina. Mientras otro se dirigía a la puerta del negocio, los disparos empezaron. Lo más sorprendente es que a pesar del gran número de balas, no se reportaron víctimas mortales. Solamente una persona resultó con heridas en su pie. También se observó a varios vehículos deteniéndose en la calle y dando la vuelta para esquivar las balas. También transeúntes corriendo para cubrirse. Mientras tanto, la policía informó que múltiples sospechosos tienen órdenes de arresto en relación con este tiroteo. En otro hecho similar, pero en Carolina del Sur, más de 10 personas resultaron heridas durante una fiesta callejera, cuatro de ellas en estado crítico. La policía informó que el hecho se registró en un terreno baldío donde se encontraban al menos 100 personas. La balacera abarcó varias cuadras y los disparos alcanzaron decenas de automóviles, algunos de ellos utilizados como escudo por las personas para salvaguardar su vida. Hasta el momento la policía no ha arrestado a ningún sospechoso responsable de este hecho. El tema migratorio de la niñez es un flagelo social que ha venido a impactar a varios países de la región. Carlos Carrera, quien es representante de UNICEF en Guatemala, abordando siempre temas migratorios y principalmente enfocados a la niñez. Y me encuentro precisamente con él para abordar estos temas. Si usted nos pudiera mencionar, ¿hacia dónde vamos con el delicado tema de la migración infantil? Pues lo que hablamos es del aumento de niñez migrante, especialmente niñez migrante no acompañada, que es particularmente vulnerable. El último año en la frontera sur de Estados Unidos se han detectado unos 60.000 niños guatemaltecos no acompañados, además de más de 80.000 en unidades familiares. Es un número muy grande, son 140.000, 150.000 niños en un solo año guatemaltecos que han sido detectados en esa frontera. Eso nos da una idea de la importancia del fenómeno. Y esto tiene consecuencias en dos sentidos. Por un lado, cómo tratar de proteger, de apoyar a estos niños. Algunos son retornados desde México. Se recibieron más de 7.000, casi 8.000 niños no acompañados, retornados el año pasado. Entonces hay que proteger a estos niños en su proceso de retorno y su reintegración en sus familias y comunidades. Es un tema muy importante. Y por otro lado, pues también hay que entender por qué se está dando este fenómeno, no solamente reciente, que ya lleva varias décadas, ¿no? Esa migración tan grande de familias, de niños, de adolescentes, que tiene que ver con la falta de oportunidades educativas, de oportunidades de crecimiento, de oportunidades de trabajo. Entonces hay que trabajar como sociedad, como Estado, el Ejecutivo, el Congreso, etc., aumentando la inversión, la inversión en programas de salud, programas de nutrición, programas de educación, de protección social, para que estas familias, estos niños no se vean forzados a emigrar. Y siempre en el tema migratorio, esta semana retornaron a nuestro país más de 300 menores que intentaron llegar a Estados Unidos. Para esta semana, autoridades de migración dieron a conocer el arribo de al menos 15 vuelos con guatemaltecos retornados. Estamos hablando tanto de adultos como de menores de edad. Y en este caso ya se tienen datos preliminares. Y es que el primer vuelo ingresó el lunes a tempranas horas. En este se contabilizó una cantidad de niñas, niños y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados. Y es que según el reporte, en este avión viajaron al menos 71 menores de edad. El vuelo era procedente de San Luis Potosí, en México. Un segundo vuelo llegó a nuestro país con 26 menores de edad. Y el tercer vuelo tenía a cargo 69 menores de edad que fueron retornados hasta Guatemala. En el caso de los vuelos que ingresaron el pasado 31 de mayo, se informó acerca de un vuelo que tenía 70 menores de edad con destino a Guatemala. Este venía desde Texas, Estados Unidos. Y para este día específicamente ya se informa acerca del primer vuelo que ha ingresado al territorio nacional con 69 menores de edad a bordo. Hay que tomar en cuenta que a lo largo de este año también se ha realizado una serie de deportaciones, tanto de adultos como de niños, niñas y adolescentes. Y en este caso se informó acerca de que vía aérea desde México han ingresado al menos 1.764 menores de edad. Vía aérea desde Estados Unidos son 3.117 y vía terrestre desde México un total de 2.280. ¡Suscríbete al canal! Los dos equipos que pelean el segundo ascenso a la Liga Mayor se preparan de forma especial. Tanto los Leones de Marquense como los de la X de Huehuetenango. Son los dos equipos que pelearán el tan anhelado boleto para llegar a la Liga de los Consagrados. El equipo de Shinabajul partirá desde este miércoles con rumbo a la ciudad colonial de Antigua Guatemala, mientras que los Leones se prevé que harán el viaje el día jueves, pues el compromiso lo tendrán el sábado a las 17 horas en el Estadio Pensativo en Antigua Guatemala. La Liga Primera División ha anunciado que las localidades de Preferencia y General Norte están destinadas para los aficionados marquenses, mientras que la General Sur y la Tribuna está para la afición de Huehuetenango. Según los dirigentes de la Liga Primera División, así como los representantes de los equipos, se realizó un sorteo para saber qué equipo será local y cuál jugará de visita, siendo el ganador el equipo de Huehuetenango. Serán un poco más de 5.000 boletos los que se pondrán a la venta con valor de 100 quetzales. Por supuesto que será una alegría tremenda y saber quién será el otro equipo que conformará ya de los 12 que están en la Liga Mayor. Por supuesto uno de ellos será el ganador, el otro tendrá que permanecer en la Liga Primera División. Aquí los detalles del Deporte Nacional. Seguimos con la información en Coatepeque. Cuatro pandilleros de la Mara 18 y de origen salvadoreño fueron detenidos por las fuerzas de seguridad. Captura de presuntos pandilleros de origen salvadoreño en Coatepeque, Quetzaltenango. Es una importante intervención por parte de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 222, específicamente sector de Coatepeque, Quetzaltenango. Se ha identificado al piloto de un tráiler, es un guatemalteco, y dentro del tráiler, en el camarote, venían escondidas cuatro personas de origen salvadoreño con varios tatuajes en todo el cuerpo, incluso en el rostro que los identifican como miembros de la Mara 18. Cabe mencionar que estos hombres se habían maquillado el rostro y también partes del cuerpo para poder en todo momento evadir los puestos de registro y control en distintos sectores. Pero se ha logrado ubicar a estos hombres que iban escondidos en este camarote. Todos tienen distintos ingresos y tienen, en este caso, información sobre que han sido capturados en varias ocasiones en el vecino país de El Salvador. Los señores Edwin Orlando Obregó Montano, alias El Negro, de 28 años, también apodado Little Boy o Comadreja, Daniel Ángel Vázquez Quintero, de 39, Wilber García Aguilar, alias El Moreno, de 40 años, y Marlon Francisco Cortés Lainez, alias El Demente, de 26 años. Mientras que el guatemalteco fue llevado hacia el juzgado de esa localidad, él es Giovanni Escobar Castañeda, de 42 años, por estar transportando a personas, pues en este caso, indocumentadas, realizando algún trabajo de coyote, de pollero, y por tal motivo ha sido puesto a disposición del juzgado de turno por ser presunto responsable de trata de personas y también de tráfico de personas. Y un guardia privado habría disparado contra supuestos asaltantes allá en la ruta al Pacífico. Uno de ellos murió. Un ataque armado en contra de dos personas aparentes motoladrones, de acuerdo a lo que hemos conocido acá, en este sector, kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, con dirección al norte. Y es que conocimos detalles respecto a esta situación. Esta persona que usted puede observar, pues, tendida a un costado de la cinta asfáltica, ha quedado fallecida luego de haber recibido múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Se habla, se dice en el lugar que son presuntamente motoasaltantes y que aprovechan este espacio que es utilizado por los transportistas de vehículos pesados para poder esperar la hora de la restricción que existe tanto en Villanueva como en la ciudad de Guatemala. Aparentemente esta persona que se encuentra fallecida, que se encuentra acá tendida a un costado de la cinta asfáltica, viajaba como pasajero a bordo de una motocicleta. Lo acompañaba otro hombre. Se acercan aprovechando la soledad de este terreno y que pocas personas circulan en este lugar y pues tratan de despojar de sus pertenencias al conductor de un vehículo de transporte pesado que se encuentra acá en el lugar, apropiarse de la computadora de la cabina del tráiler que se encuentra en su interior. Sin embargo, otro custodio de otro vehículo se da cuenta de esta situación y sin mediar palabra les dispara. Aparentemente el conductor de la motocicleta se da la fuga herido y este hombre pues cae acá a un costado de la cinta asfáltica presentando múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Una de las principales carreteras de San Marcos se ve afectada por un deslizamiento, lo que provoca problemas para quienes quieren atravesar vehículos e incluso las personas que van a pie. Las torrenciales lluvias provocadas por Agata ocasionaron deslizamientos en la carretera que de San Cristóbal Cucho comunica la reforma en San Marcos. Varias personas han resultado afectadas, principalmente comerciantes que trasladan su mercadería, así como cientos de conductores que utilizan la ruta para llegar a su destino. A pesar de las inclemencias del clima, los habitantes del sector arriesgan su vida caminando por este tramo, desafiando el asfalto mojado por el lodo y la amenaza de masocavamientos para conseguir artículos de primera necesidad o trasladarse a sus empleos. Los afectados solicitaron el apoyo de las autoridades para habilitar nuevamente el paso, debido a que también el tramo de la aldea Rancho El Padre a la cabecera municipal resultó... Y ahora nos trasladamos al oriente del país para conocer los daños que la temporada de lluvia ha provocado. Nuestro compañero Marvin García está en el lugar. ...información que tenemos y es que estamos finalizando el trabajo desde acá, desde el departamento de Zacapa y en Chiquimula, donde estuvimos trabajando y conociendo las historias de las personas afectadas por las lluvias. Pero lo importante es conocer también qué medidas se estarán tomando. Esto a raíz que con red y de acá de Zacapa le preocupa la situación de las lluvias durante el fin de semana. Iniciando desde el día jueves, cuando se espera, de acuerdo a expertos del INCIUME, podrían incrementarse las lluvias, situación que podría complicarse por el crecimiento de ríos. Y el trabajo que realiza el Ejército de Guatemala, para eso me acompaña el comandante de la segunda brigada de infantería de Zacapa, el coronel Héctor Estuardo González Navarro, para que nos pueda dar a conocer cómo se preparan para la ayuda humanitaria para los afectados. Es preocupante la situación que están sufriendo los guatemaltecos por las constantes lluvias. Los soldados de la segunda brigada de infantería, pues, previo a estos eventos, tienen una capacitación. Contamos con un destacamento de relaciones civiles, militares y ayuda humanitaria. El personal de las unidades regulares, de igual manera, reciben entrenamiento para evacuación, para traslado de personas afectadas o danificadas. Y, de igual manera, estamos contribuyendo para la instalación de albergues, donde las personas pueden ser trasladadas para que vayan a recibir un techo mientras pasan estas vicisitudes. Por otra parte, de igual manera, se está contribuyendo en el traslado de las personas que necesitan movilizarse entre los departamentos de Zacapa y Chiquimula. De igual manera, en la cabecera municipal de Zacapa se tuvieron algunas personas danificadas por las corrientes que fueron muy fuertes. También se evacuó personal en el municipio de Estanzuela. Igualmente, una persona desaparecida se contribuyó con las autoridades e instituciones que velan por estas vicisitudes, estos problemas que aquejan a la población. De una manera conjunta y coordinada, pues, el Ejército de Guatemala ha dicho presente en el departamento de Zabal. De igual manera, han habido árboles que han caído sobre las rutas. se ha apoyado para habilitar el paso y así los soldados estamos contribuyendo de esta manera para que las personas puedan continuar con sus actividades normales que están siendo afectadas por las constantes lluvias. Luis Raimundo, en cámara, yo soy Marvin García. Regreso con ustedes. Así que no cabe duda que es importante tomar en consideración tener cuidado con las constantes lluvias. Nosotros así ponemos punto final nuestro recorrido informativo. Como siempre, invitándolo a usted para que mañana también nos sintonice. Buenas tardes, Vanessa. Karen, muy buenas tardes. Ya usted en casa, cuidado con las lluvias. Y recuerde, le esperamos mañana a la misma hora. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!